Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. I never knew you before. Saludo muy cordial A todos los oyentes de Frente a Frente Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán Vamos de lunes a viernes De 12 del día a 1 de la tarde Para conversar de fútbol, de deportes Y de noticias en general Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones M3 Estéreo La alternativa A través de ColombiaSports.net El deporte de Colombia en la red Y todas las emisoras que tienen nuestro sonido A todos ellos muchas gracias Y un abrazo Desde Cali y Bogotá En este Frente a Frente Correspondiente al 2 de marzo Del año 2023 Y como siempre También en esta séptima temporada A nombre de Superastro El astro que te hace millonario Tú también puedes ser uno de los 12 mil ganadores diarios en Colombia Con solo 2 mil pesos puedes ganar hasta 56 millones de pesos Juega todos los días Superastro El astro que te hace millonario Autoriza con juegos Bueno Don Marino Anoche El Medellín Logró su clasificación Un poquito apurado al final Dos goles por uno Ganándole la serie Al conjunto De el Nacional de Ecuador Que le hizo un buen primer tiempo En el segundo tiempo Medellín Mejoró Y logró la clasificación Con un 4-3 en el global Y espera lo que pueda pasar hoy Entre el equipo del Magallanes de Chile Que va ganando 3-0 Frente a uno de mis equipos El Always Ready De Bolivia O el Ready De Bolivia También hoy Vamos a tener el juego De millonario Frente a la Universidad Católica El partido está Cero por cero Ya Millonarios O Católica Saben cuál va a ser su rival En la siguiente serie El Atlético Mineiro Que derrotó 3 goles por uno Al equipo del Carabobo Es decir Que ganó En un global De 6-0 Perdón 6-1 En el global Por otro lado Eso es como dirían Las señoras Marino De no Te lo puedo Creer ¿Cómo así Marino? Que Ángelo Rodríguez Marca el gol Del Deportivo Pereira Contra el Deportivo Cali ¿Ah? Cosas se han visto ¿Qué tal Marino? ¿Cómo te va? Bien 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 Líder Bien Bueno Sí Clasificación del Medellín por puntos Había empatado allá Y gana En el estadio Por lo tanto pues Creo que se da la lógica ¿No? ¿Cómo va a haber lógica Esta noche en el compromiso De Millonarios? Pues yo no quiero pensar Que Millos quede apeado En pleno repechaje De la Copa Libertadores Sí Victoria Noche Del Deportivo Pereira Se impuso uno por cero Con anotación conseguida Por Ángelo Tú lo has dicho muy claramente Al minuto 13 Ahí se definió la cosa En favor del cuadro Matecaña Y bueno Como que es más importante Ahora la rueda de prensa De Pinto Que el mismo partido ¿No? Es decir La cantidad De De comentarios Que leo en redes sociales Gira más en torno A la declaración Del técnico Que al juego De su equipo No te parece líder No he tenido La oportunidad De ver la rueda de prensa Qué pena Me disculpo Pero es que no he tenido El tiempo A ver ¿Qué dijo Pinto En la rueda de prensa? Con esto Con esto Le va a bastar Por ejemplo Esto lo publica Caracol Deportes Jorge Luis Pinto Critica Falta de ritmo Le dije a Restrepo Que eso no era fútbol Entonces 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 Ahí comenzamos A hablar ya De cosas muy diferentes Pero yo voy a hablar Un poquito del partido Supongo que lo vio ¿No? El partido Sí, sí, sí Claro Ah bueno Un Deportivo Cali Que nos enseñó Un pedazo Te tengo que decir Que vi un pedazo Porque estuve que hacer El partido del Medellín Entonces se cruzaban Los dos juegos Claro Si un Deportivo Cali Que mostró Una formación novedosa Digo novedosa Por una cantidad De cambios Que uno espera Por ejemplo La presencia de Montaño En la zona defensiva Como lateral izquierdo Después La presencia De Camargo Luego Bueno La presencia De Viveros Y de Cabal En punta Anoche jugó John Vásquez Que fue relevado Y el técnico Pinto Que al concluir La primera mitad Al inicio de la segunda De un solo guarapazo Como decimos Aquel Valle del Cauca Nos soltó Cuatro cambios Tello Que ingresó Por Montaño Bustamante Que ingresó Por Camargo Velasco Que ingresó Por Arroyo Mantilla Que ingresó Por Cabal Y allá En el minuto 75 Parra Que ingresó Por John Vásquez Una Rotación Que hizo el técnico Pinto De cara a este juego Y comparativamente Con la nómina Que venía de ganar En Ibagué Pues hay cosas Que están en el fútbol Ahí No sé qué tan ciertas sean Pero es lo que siempre Se ha manejado ¿No? Qué equipo que gana Se repite O no se modifica O no se cambia Pues el Cali Que había ganado Su único partido En Ibagué Para este juego De locali Contra Deportivo Pereira Modificó En cuatro o cinco posiciones Su estructura Y su nómina Entonces Pues termina perdiendo ¿No? Para la parte complementaria Ingresan los jugadores A ver Sobre esto de la rotación Tengo un concepto Líder Tengo un concepto Y en el Deportivo Cali Si escasamente Tienes once jugadores De aceptable condición futbolística Si apenas Si alcanza A tener once De escasa condición futbolística ¿Qué te vas a poner a rotar? Por favor Líder No tenés compromisos internacionales No venís de un desgaste De jugar una final Porque Deportivo Cali Fue colero todo el año pasado Entonces eso a la gente No le cayó bien Y al Deportivo Cali Futbolísticamente Tampoco le cayó bien Y luego cuando regresaron Estos muchachos En la parte complementaria Ni se sintieron Tal vez Mantilla Se sintió un poquitico Un poquitico Pero digamos Lo de Lo de Velasco pues Que yo no sé Pero se nos está Como diluyendo ¿No? Como diluyendo Y entonces Entramos en esa fase Pinto que a mí Sinceramente no me agrada Tú sabes que le respeto Le admiro Por ser un hombre Tan actualizado en el fútbol Un hombre tan preocupado Por el fútbol Tan documentado Pero viejo Cuando entra en esa pendencia Caray No me agrada para nada Entonces ahora pues Resulta Que lo que hace Pereira no es fútbol Lo que hace Águilas No es fútbol Solo cuando gana Deportivo Es que hay fútbol Cuando gana Deportivo Cali Caray Y entonces ya enfrentándose A los colegas Hablando de los demás técnicos Eso ya lo vivimos aquí Con Juan Carlos Osorio Que quería pues Modificar completamente El fútbol colombiano Y ahora Pinto quiere Que los demás equipos Jueguen de la manera Que él pretende Y únicamente pues El fútbol existe Si Deportivo Cali gana Si no gana Deportivo Cali Eso no es fútbol Entonces ahí A mí el asunto ahí No me cuadra Hermano No hay que tocarlo de nadie No hay que mirar Hacia los lados Pienso yo Ese es mi criterio personal No tienes por qué Cuestionar el trabajo De tus colegas Hagámoslo de cada uno pues Y si lo de uno Es tan bueno Pues debe imponerse A los demás Imagínate tú y yo líder Aquí dando cátedra Todos los días Diciendo que en Colombia No se hace radio deportiva Que la radio deportiva Es únicamente la nuestra Que los demás No, 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 no Ahí no le salgo Maestro Pinto No le salgo Viejo No le salgo No, 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 no Estoy totalmente de acuerdo Con ese planteamiento Totalmente de acuerdo Bueno, Jorge Luis Ha sido un hombre Contestatario siempre ¿No? Siempre Pero Pero sí Es decir Uno tiene que reconocer Las cosas Uno tiene que reconocer Las cosas Entonces no No me parece Que le venga bien Su problema está Adentro En el equipo Es decir Tiene que poner a funcionar El equipo Ayer estábamos hablando De que el equipo Tenía seis puntos Que se había recuperado Que ese triunfo de Ibagué Era muy importante Y tal Entonces así como decimos eso También decimos lo otro ¿No? Y Y el técnico Tiene que Mirar Que es lo que está pasando Es como en el tema De David González Yo vengo Hace rato Planteando algunas cosas En torno a A la forma Como está jugando El Medellín ¿Ya? Ayer el técnico Salió con tres Defensores Y eso no es novedad Es decir En el mundial Muchos equipos jugaron Con tres defensores Pero jugar con tres defensores El primer fútbol Que yo vi en mi vida Era con tres Con tres en el fondo Viejo Claro Y ya soy un hombre De setenta De setenta años Que cumplió el veintinueve de abril Sí Y estoy metido En ese bendito estadio De los dos años Lo primero que vi Fue tres defensas Sí Entonces Eso no es novedad Ahora Que para jugar con tres Hay que tener unas condiciones Por ejemplo Primera condición Creo yo Debe tener un equipo Que juegue con tres En el fondo Tiene que tener Velocidad en los tres Y yo veo que el Medellín Es lento En los tres de atrás El más rápido Es moreno Tiene que tener Esos volantes O laterales Que vayan y vengan Que vayan y vengan Pero si van Y se quedan Allá arriba Pues el equipo Queda totalmente Desequilibrado Y si a eso Tú le pones Un par de volantes Uno de marca Marca Que entre otras cosas Jugó bien Daniel Torres Y otro que no es de marca Que es ricaurte Para meterlo En una zona de confort Pues tienes que Un equipo permeable Y eso fue lo que Le pasó en el primer tiempo Le llegaron Con mucha facilidad En el segundo tiempo Las cosas cambiaron El equipo se hizo Un poquito más largo Y te digo una vaina Te digo una cosa En el Medellín Ese pones Es un tipo ADN Medellín Tipo las corre Toda Va Busca Pelea Me encanta Me gusta Ayer le hace un pase Muy bueno a Monroy Para el gol El gol del minuto Sesenta y tanto Sesenta y siete Si no estoy mal Fue el gol Y luego Cambiendo Ingresó por pones Que se fue Me dio un aplauso Y tal Entonces decía que Al final del partido Le hicieron los muchachos De ESPN Estaba Luis Arturo Henao Y estaba Mau Molina Le hicieron una nota Y me gustó mucho Es decir Puede que sea De dientes para afuera Pensaría que El inteligente Sería procesarlo Pero de dientes para afuera Cuando Cuando Henao Le planteó El tema de Ricardo Te dijo Lo voy a pensar Me parece que Fue una salida Está bien Está bien Puede ser una salida Complaciente Pero pues Sí Por lo menos Hermano No genera Ningún tipo De polémica Y mira Lo del deportivo Cali Pues el Cali Tiene una característica En este momento Que le Le imprime Pinto Primero que todo Es un equipo Que tiene mucha juventud Es innegable Y después Hermano Ha logrado Esquematizar un equipo Con mucho carácter Un equipo De temperamento Un equipo Un equipo Luchador De no dar pelota Perdida Un equipo Que corre Un equipo Que busca La dinámica La intensidad De juego Y un equipo Muy físico Porque hay jugadores En deportivo Que están pegando Yo lo dije En el comentario anterior A mí el fútbol Que está haciendo Por estos días Caldera A mí no me agrada A mí no me agrada Ah por ahí me dijeron No seas tan Tan cáustico Con ese muchacho Que tiene 21 años No no Para mí le da No no Yo con eso no voy Pues Yo con eso no voy Que porque es joven Que porque es viejo No 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 Y no Tú no pegas Porque seas joven No pegas Porque seas viejo Pegas porque eres Pegador Hermano Y así no es Así No es Que pena me da Van a todos Los balones a muerte Se le abona A este deportivo Cali Un alma La cosa más impresionante Pero Y la pelota Que El fútbol Que Eso que tanto Le agrada al hincha Del deportivo Cali El manejo Del balón Hermano La creatividad Del buen trato A la pelota La pausa Papito Por Dios La pausa Por eso los carros Tienen cinco velocidades La gran mayoría No todo el tiempo Puede andar en primera Ni todo el tiempo Puede desandar En quinta Entonces Con ese tipo de fútbol Como con todos los sistemas Se puede ganar O se puede perder Pero Yo si Hablar de un equipo Con una continuidad De este deportivo Cali Para mí sería arriesgado En mi comentario Lo consigno El de Del canal de De YouTube De M3 Producciones Al inicio del deportivo Cali Le va a tocar Acostumbrarse A esto A que el deportivo Cali Gane Pierda Ojalá sea más Lo que gane Que lo que pierda Y a partidos Donde va a jugar bien Donde va a jugar mal Y no De vez en cuando Sino que va a cambiar De un partido a otro Porque no tiene una constante Porque el fútbol Deportivo Cali Yo te lo digo Con toda honestidad Así el técnico Pinto Considera que es el fútbol ideal A mí en este momento No me llena A mí en este momento No me llena Ni me parece Una garantía Para un equipo Que pretenda Llegar a la parte alta O a disputar un título Ojalá me equivoque Dios quiera que me equivoque Pero a este deportivo Cali Le faltan Muchos jugadores Con condición técnica Para hacer un fútbol diferente Porque no todo puede ser Los empujones Mi estimado Claro Ahora en el tema De la rotación En el tema De la rotación Yo la acepto En la medida En que se esté Buscando el equipo Porque los técnicos Tienen que buscar el equipo Una cosa Es lo que ven en práctica Y otra cosa Diferente Es lo que se plantea Ya En un partido De fútbol como tal Uno ve jugadores Que en práctica Son voladores Llegan al partido Y se pierden Entonces yo considero Que los técnicos Sí tienen que buscar Los equipos Y cuando encuentran El equipo Ahí sí Yo pienso que Ese es el equipo Ahora que haya que Tocar un jugador Por la circunstancia Que sea Va y viene Pero eso de meterle Cinco y seis Cambio a un equipo Lo único que yo entiendo De eso Es que no he encontrado El equipo Ay bien El equipo ya está Líder Es que no tiene Muchas opciones Por el amor de Dios El equipo ya está Es que no tiene Una baraja De candidatos ¿Me entiendes? Está con lo justico Papito lindo Estás con lo justico Por eso en esa frase Lo digo todo Apenas Si logras Montar un equipo Con unos jugadores De mediana condición Y te vas a poner A buscar más ¿Qué vas a buscar ahí? ¿Qué vas a buscar? Con defectos Con virtudes Como tú lo quieras llamar En Deportivo Cali Tiene que jugar siempre Aldaire Mera Caldera Y Tello No hay más Siempre tiene que jugar Arroyo Siempre tiene que jugar Mantilla Siempre tiene que jugar Velasco Es lo único que tiene Deportivo Cali Porque después Pues puedes mover Agustamante Por Camargo Puedes sacar a Congo Y meter a Castro Puedes sacar a Roy Y meter a Parra Puedes rotar ahí Con Cabal Con vivero En la parte de arriba Pero no te van a dar Ni siquiera lo mismo De lo que da Ese primer equipo Que te repito Tiene una cantidad De limitaciones Es la cosa más impresionante Entonces si Cuando tenés Una gran variedad Cuando tenés Una baraja de candidatos Ahí Cuando tenés Diversas opciones Puedes hacerlo Acá no es que no haya Encontrado el equipo Ya lo encontró Porque tiene escasamente Once líderes No sé si me voy a entender Hermano Si Si te entendí Si Que le vas a buscar Hermano Que le vas a buscar Está Dawson Y está Wallens Quien debe tapar Dawson Ya Ya Con su metro setenta y ocho Que le faltan diez centímetros Yo no sé dónde le faltará Si la cabeza En la pierna Donde le falten Pero ese es el arquero que hay Y el detalle internacional Y luego los demás Los ya mencionados Los ya mencionados Excepto lesiones Pues se lesiona a uno Suspenden a este Como es el caso ahora Que tiene que jugar Con vivero Porque Ramírez se lesionó Ahora Esa es mi opinión Hay hinchas Que están en desacuerdo Con una nominota Para ellos La nómina del Cali Es igual A la selección de Francia Ah bueno Perfecto Piensen así El fútbol tiene esa ventaja ¿No? Todo el mundo puede pensar Lo que se le antoje Lo que se le dé La bendita gana Ahora Cada uno Cuando nos equivoquemos Pues digamos Nos equivocamos Pero es que estos hinchas Recalcitrante Nunca son capaces De decirlo Ahora me equivoqué Usted tenía razón Señor periodista Ah no Ahí mismo desaparecen Ahí mismo desaparecen Por el amor de Dios ¿Cómo vamos a engañarnos Con este Deportivo Cali? Todo un equipo Futbolísticamente Muy pobre Qué pena me da Qué pena me da Y esto es todo Lo que puede dar Deportivo Cali No sé para qué le dé Lo que hemos visto Hasta ahora Es todo lo que tiene Para dar Deportivo Cali Si usted quiere Que Deportivo Cali De otra cosa Meterle a cinco jugadores Distintos Pero tiene que traerlos Solo así Puede cambiar El Deportivo Cali Pinto está exprimiendo Al máximo Este plantel Y eso es todo Lo que le puede dar Lo que le hemos visto En el partido contra Caldas En el partido contra Tolima En el partido de ayer Eso es lo que da Lo que tiene Deportivo Cali De ahí no da una pise Más de fútbol hermano A ver para qué Le puede servir eso Si le puede servir Para no descender Si le puede servir Para meterse entre los ocho Yo no lo sé Si le puede servir Para llegar a una final Pero esto es todo Lo que tiene El Deportivo Cali Aquí no da un centímetro más Ni con Pinto Ni con nadie más Estoy yo absolutamente convencido Pues Ahí no hay caso Y entonces El profe Entra en esa pendencia Pues no ahora No por favor Te dije arresté Porque esto no era fútbol Entonces ¿Qué es lo que es fútbol? Es fútbol únicamente Cuando gana Deportivo Cali Puede ser así Vamos a ver fútbol Muy de vez en cuando Líder Si Y hay que aceptar ¿No? Hay que aceptar Cuando uno pierde Pierde y punto A mejorar Así de simple A mejorar Es como también Yo más que decir A mejorar Yo diría A contratar Pero si no hay billete Ah Y si no hay con qué Ay si me la pones muy dura Líder Ay si no hay con qué Ay si me la pones muy difícil Líder Es como también lo digo También lo digo Le dije anoche El Medellín clasificó Sí Clasificó Pero el Medellín Tiene que mejorar Y David Tiene que tener Muy claro Pero tiene recursos Con esos jugadores ¿Qué plan de juego va a ser? Sí líder Pero tiene recursos Futbolísticos Tiene recursos Humano Equipo tiene Nómina tiene Nómina tiene hermano Es que el tema Que es que yo no veo La nómina pues Te soy sincero Es como cuando Abrís la primera Y no encontrás nada Sí que pena me da Con estos muchachos Del Cali Pero es que no es lo mismo Yo no comparo Nómina del Meñico La nómina del Deportivo Cali No la nómina Del Medellín es buena Hombre La nómina del Medellín es buena Por eso digo Tiene que definir Un plan de juego Tiene que definir Un plan de juego Que no entiendo Por qué El que le estaba Dando el resultado Lo cambió Pero bueno Así son los técnicos Y listo Pues que hacemos Ellos son los que dirían Y por eso cobran Lo que cobran O no Sí Mira Hay un jugador En este Deportivo Pereira Y aquí lo conocemos Perfectamente Juan Pablo Zuluaga Lateral Esa es la gran figura De este equipo hermano Fue lateral Por acá Era el Deport Lo vimos en América Hermano Lo tiene jugando En la mitad de cancha El señor Es el conector Es el generador Es el ordenador De juego Y hasta goles Hace su ruaga Viejo Sí ¿Sabes cómo le puso el tato? A ver si es un éxito Del señor Restrepo O no es éxito de él Sí ¿Sabes cómo le puso el tato? ¿Cómo el multiusos? El fantasma El fantasma El fantasma El fantasma sí Porque aparecen los goles No mijo Y maneja todos los hilos de ese equipo Futbolísticamente hablando ¿Y qué tal lo de Johnny Vásquez? Aparece para cortar Ah no Lo de Johnny Vásquez Lo mismo de Cocho Patiño Y todos esos jugadores Que hemos tenido de ese corte ¿Me entiendes? Sí Lo de Andrés Que terminó allá en Millonarios ¿Se terminó? Andrés Pérez Sí ¿Me entiendes? Terminó en Santa Fe Exactamente Entonces hermano Ahí sí te lo quiero ir con toda sinceridad Te digo con toda sinceridad Ese muchacho hermano Hizo la fiesta anoche ¿Cómo te parece? Ese muchacho hizo la fiesta anoche ¿Me entiendes? Un equipo de muy buenas formas Ahora Hay un jugador hermano A ver quién sería De pronto es Moreno Sí De pronto es Moreno Sí Número 16 Ebe Que choca Que choca con la cabeza Sí Choca con la cabeza de Del Dair Es decir Al Dair le da un cabezazo Por detrás acá En la parte del cerebro Le da un cabezazo De hecho se va al piso hermano Ahí se pierde tiempo Pero no es perdida de liberada de tiempo Lo tienen que sacar Y cambiarlo Inclusive ¿Cómo va a pegarnos de eso hermano? Pues hermano Un golpe en la cabeza ¿Qué hacemos? No estaba fingiendo Tanto no estaba fingiendo Que lo tienen que sacar en camilla Tenderlo afuera E inmediatamente hacer el cambio Entonces eso de pega pinto Que le interrumpieron el partido ¿Qué hacemos con un tipo ¿Qué hacemos con un tipo que le golpea en la cabeza? Que por recomendaciones de FIFA Un golpe en la cabeza Paraliza completamente el partido hermano Es orden para los árbitros Jugador que le golpea en la cabeza Hay que parar el partido Inmediatamente Con opción de gol por delante Por donde sea Hay que pararlo Y no estaba fingiendo Tampoco estaba fingiendo Que lo tienen que sacar en camilla Y tienen que sacarlo del partido Y al final Siete minutos de reposición Papá El árbitro repuso ¿Qué hacemos ahí hermano? Entonces que el árbitro permitió Que se cortara el juego Que hicieran tiempo Hermano Un tipo con un golpe en la cabeza Por el amor de Dios O sea que estoy equivocado yo No, así tiene que ser Además ese fue un argumento También de él Jorge Luis en el partido Contra el Tolima Algún periodista Yo lo conté ayer aquí Ayer o antier Algún periodista le dijo Que el Cali había perdido tiempo Y entonces le dijo Pero si a Mera me lo golpearon Y quedó ahí tendido ¿Cómo no van a parar el partido? Exacto hermano El mismo argumento entonces Por el amor de Dios Tú lo definiste muy bien Demasiado contestatario Aquí hermano vino con Millonarios Un partido contra el América Ahora que un par de años Cuando era técnico Millonarios Entonces de salida Le dijo a la hinchada Creo que gané ese partido aquí De salida le dice La hinchada Le grita y le le hace Movimientos con los dedos Ya no está Miguelito Para que le compre los partidos No sé qué vaina Y acababa de patrocinar Un libro en homenaje Al doctor Ochoa Uribe Quien era el técnico de Miguelito Muere el doctor Ochoa entonces Entonces a dónde queda Toda la admiración Por el doctor Ochoa Que él pone un dinero Me pareció extraordinario Ese gesto de pinto Para sacar un libro En homenaje al doctor Ochoa Pero ese día que enfrenta Al América Le dice Que ya no está Miguelito Para que le cuadre los partidos Al América Ah Por favor Muere Próximo partido del Cali Con Millonarios El domingo en Bogotá Me toca ese partido Ah te toca Sí me toca por Wins Bueno Contra Millonarios Buen partido Buen partido Estaremos ahí pendientes De ver al Deportivo Cali Frente a Millonarios Mientras que El Deportivo Pereira Va a jugar Con el Deportesto Lima ¿Ya? Bueno Estaremos viendo A ver qué pasa Don Marino Sí Vamos a la pausa ¿Le parece? Bueno Perfecto Sí Para que tome más aire Tranquilo Sí Hagámoslo A nombre de Superastro El astro que te hace Millonarios Tú también puedes ser Uno de los 12 mil Ganadores diarios En Colombia Con solo 2 mil pesos Puedes ganar Hasta 56 millones de pesos Juega todos los días Superastro El astro que te hace Millonario Autoriza con Juegos San Pietro Pizza Con la receta tradicional De la familia Encuentras pizza Pasta Lasaña Y mucho más Estamos en Cosmocentro Terraza de comidas Para domicilio 551 7428 Instagram Arroba San Pietro Pizza Punto T San Pietro Pizza Con el amor De casa ¿Quieres financiar tu vehículo Nuevo o usado? Financiar con Veigrupo Es ahorrar Somos especialistas En crédito especializado Para vehículos Búscanos en todas las redes sociales Como Veigrupo O en nuestra página web www.veigrupo.com Contáctanos Déjanos un comentario O llámanos Al 485 2800 Un ejecutivo comercial Lo atenderá Tenemos tasa de financiación Desde el 0.79% Aprobación súper rápida Y nuestro portal Multimarcas web ¿Qué esperas? Financiar con Veigrupo Es ahorrar Restaurante La Antioqueña Somos un pedacito De la cultura tradicional Paisa en Cali Te esperamos Para que disfrutes Nuestros deliciosos platos A la criolla Sobre barriga Lengua Bandeja paisa Y desayunos típicos Ven a visitarnos Estamos en la calle 42 Número 9030 Sector Valle del Lili Domicilios 300 411 8188 O al 312 267 2599 Síguenos en Instagram Como Restaurante La Antioqueña Abrimos todos los días Desde las 8 de la mañana La Antioqueña Comida criolla Y asados Si te encanta la pizza Y lo que más te gusta Es combinarla Con diferentes sabores Ven a Juanelos Pizza Goles y sabores En Palmira Un lugar familiar Donde puedes disfrutar De lasaña Hamburguesas Perros Salchipapas Gratinados Ensaladas Y la especialidad De la casa Pizza En todas sus presentaciones Juanelos Pizza Goles y sabores Tenemos promociones permanentes Encuéntranos en Instagram como Arroba Juanelos Pizza 89 Pedidos en Palmira 317 833 6677 Ubícanos en la calle 37 Carrera 22 esquina Recibimos todas las tarjetas Además de Necky Y David Plata Juanelos Pizza Goles y sabores En Palmira Parce tengo un hambre terrible Y la verdad Quiero comerme algo bien rico ¿Ya has comido en el chuzo de Nando? Ellos tienen las mejores hamburguesas de Cali Y también puedes pedir Perros calientes Chuzos de pollo De res y de cerdo Filete de pollo Punta de Anca Alomoviche Picadas y Costilla Ahumada Uff ¿Y dónde queda? En el Centro Comercial Unicentro Plazoleta de Comidas En la calle Novena Con 65 Ahí en El Limonar Y también en la calle 44 Norte Número 4N10 Seguilos en Instagram y Facebook Como el chuzo de Nando Porque corriendo o caminando Nos vamos para el chuzo de Nando Con un café Café del bueno Con un café Café del bueno Colombia se despierta Y se toma un tinto Que rico es un ratito Con un tinto El mundo es muy distinto Con un tinto ¡Ahí la roja! Tomémonos un tinto Y abrázame Que Colombia lo que quieras Tomar café Trinto, trinto, trinto Mi colombiano que quieres Trinto ¡Vuela que vuela que me lamento! Pinto, pinto Tomemos café Tomémonos un tinto Seamos amigos Café águila roja Águila roja Águila roja O por whatsapp al tres diecisiete Cinco de cinco diecisiete noventa y siete noventa y tres Piñatería Don Roque El semillero del mundo del fútbol Llegó a Cali Centro de entrenamiento y captación Argentinos juniors Filial Cali La casa del diez Ven, entrena con nosotros Y fórmate como los grandes Recibimos niños y niñas Desde los cuatro A los dieciocho años Estamos ubicados en el colegio Pío doce Carrera ciento dieciocho Número cuarenta y ocho cincuenta y cinco Sur de la ciudad Inscripciones abiertas Info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce El semillero del mundo del fútbol Llegó a Cali Ven y fórmate como los grandes En el dos mil veinte Mis errantes vivencias En el dos mil veintiuno Pasiones condenadas Y hoy Vidas en Trance Vidas en Trance La nueva trilogía de historias de Marino Millán Solicita su libro desde cualquier ciudad de Colombia Al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com Y le llegará a la puerta de su casa Vidas en Trance Otra estremecedora obra literaria de Marino Millán De taquito con marino De taquito con marino Sí, señor Muy bien, continuamos. Estamos frente a frente Nuestra cita diaria con Marino Millán Siempre, siempre, después de las doce del día, lunes a viernes Para conversar de fútbol, de deportes y de muchas cosas más Y lo hacemos a nombre de Superastro El astro que te hace millonario Marino, ayer le hablaba a usted de Patronato Patronato perdió 3 a 0 En el partido que disputaban por la Supercopa Argentina En Santiago del Estero Jugó Fabra Jugó Villa Jugaron todo el partido Boca sumó un trofeo más En su cuenta Ya 52 Trofeos internacionales Y 74 En su carrera internacional Ese es un mano a mano ahí con River Bastante interesante, Marino Desde luego líder, claro, claro, claro No, ¿qué estaba pensando aquí, hermano? Pues que hay cosas que Que lo llevan a uno, ¿no? Lo llevan a uno Lo retroceden, lo llevan al pasado Con el doctor Ochoa pasaban cosas similares, pues El doctor Ochoa, cuando la gente no estaba de acuerdo Con su forma de juego Inmediatamente tildaba de ignorantes a todo el mundo Hasta los hinchas lo echó del estadio ¿No quieren venir? Pues no vengan Véanse para pancia y rascarse la barriga Rascarse el ombligo Hicieron caso una vez, ¿no? Que dieron 5.000 en el estadio nomás Cuando la prensa criticaba Esto es ignorante de la prensa Y cuando no ganaba A darle con todo a los árbitros A darle con todo ¿Quién estaba? Un señor Torres, tal vez En esa comisión arbitral en ese tiempo Alirio Alirio Torres A ese hombre lo volvía ropa de trabajo Y mandaba 20 vídeos semanales A la comisión arbitral Entonces Pinto entra como en esa Puede ser mal Ahora ya es que digo Hace 30 años no vayas de fútbol Hace 30 años no estábamos en estas tampoco Ojalá, no Ojalá ¿Quién no va a hacer entrar en razón? Si eres así Pero si me parece que Se pone cansado en la cosa Y la gente, la hinchada del Deportivo Carillo Reacciones ahí ya De la gente que entra en un ligero fastidio ¿Me entiendes? En un ligero fastidio Y hubo, muy buena entrada al estadio ¿Ah? Hombre, 20.000 personas Un partido de las 6 de la tarde Un miércoles La gente está respaldando Papá Y entonces, viejo La gente se pega esa ida No es fácil ir a ese estadio Vamos a decirlo Se le pondera El único equipo en Colombia Que tiene estadio propio Todo lo que sea Yo nunca he estado en contra De ese estadio Pero Es incómodo ir Y sin embargo Van 20.000 personas Para que le cambie 4 o 5 jugadores Si tuvieras nómina de lujo Pues ¿Dónde no está Luis Díaz? Pero metes a Ayota Acá no, papá Por el amor de Dios Acá no Ni estás jugando Puedes al tiempo Copa Sudamericana O Copa Libertadores Es decir Copa Colombia Y todas estas cuestiones Y la gente pensó Que porque le hizo 5 goles Al Barranquilla No al Junior de Barranquilla Al Barranquilla Todos los males del Cali Estaban solucionados Futbolísticamente hablando No, Deportivo Cali Ha tenido Una evolución Estamos completamente de acuerdo Yo no voy a decir Que lo de Pinto no sirve Desde que tomó el equipo El año pasado Los cuantos partidos Le dimos un cambio al equipo Pero le falta Recurso humano Le falta Recurso humano Bueno Estábamos hablando De Patronato Me devolví Dale líder No, te estaba diciendo Que Patronato Partió 3 a 0 Con Boca Y Boca Se coronó campeón De la Superliga O sea El torneo De campeones De Argentina Pero es que Por lógica Patronato No debe darle Un brinco a Boca Pues a un Boca Con ese fútbol Que tiene tan Patronato Fue campeón De la Copa De la Copa Argentina Claro Y Boca Fue campeón De la Liga Entonces se enfrentan Campeón de la Liga Y campeón de la Copa Y hacen La Superliga Todos los días Hay un torneo más Y un título más ¿Sí o no? Y más quejas Por toda parte Que se juega mucho Que demasiado Que dos veces a la semana Que tres veces a la semana Bueno Ya practican una sola vez Al día Pues Anteriormente Se practicaba Mañana y tarde Cuando se jugaba Domingo Miércoles Domingo Ahora que juegan Tantos partidos Y en diferentes días Pues queda una sola jornada Y sin embargo Seguimos llorando Seguimos llorando Cuando hoy en día Decimos que la preparación Físico-atlética Es determinante En este fútbol Supone uno Líder Que el jugador Está mejor preparado Físicamente ¿Cierto? Sí Que debe estar Mejor preparado Y entonces Cuando hay que darle descanso Están mejores preparados Están mejor preparados Esa como Me lo explicamos Que estudiaste Preparación física No Uno supone Que deberían estar Mejor preparados Es verdad Ahora ¿De qué se quejan Los técnicos? Porque una cosa Es la preparación física Otra cosa Es la preparación Táctica Y otra cosa Es la fundamentación Técnica Ahí no se puede Uno confundir La fundamentación Técnica Como paró la pelota Como pasó la pelota Como cabeceo Como transporto Todo es Fundamentación Técnica O sea La habilidad De realizar Un buen gesto Con la pelota La fundamentación La fundamentación Por eso son tan importantes Los fundamentadores Claro Y la táctica Ya es la disposición Dentro de El terreno de juego Que tenga En la idea Un técnico Su plan de juego Su plan de juego Y la estrategia Es La herramienta Que se utiliza De acuerdo con El partido Que se vaya A realizar El cómo Sí El cómo Pero bueno Pero entonces ¿De qué se quejan Los técnicos? De que no trabajan De eso se quejan Los técnicos Que de tanto partido Que hay No tienen tiempo De trabajar Entonces solamente Descansan Y viajan Descansan Y viajan Y trabajan Muy poquito En eso Yo le echo la razón ¿Y el que gana Cómo hace? ¿El que gana cómo hace? ¿Cómo? ¿Y el que gana los torneos Cómo hace? No, no Hace exactamente lo mismo ¿Ya? Entonces Y depende de varias Situaciones que pueden ser importantes Una de las variables Es igual para todos No es ventaja para ninguno Una de las variables Más importantes Era la que estabas diciendo ahora La nómina Ah, claro ¿Qué nómina tenés? ¿Por qué? Como argumento Acabaron el torneo De las 50 fechas No de las 52 fechas ¿Por el desgaste? No Que porque eran equipos Habían equipos Que tenían muy buena nómina Y podían aguantar Las 52 fechas Y entonces Había otros Que no tenían nómina Y no podían aguantar Las 52 fechas Y tal Y Pascual Y bueno Uno de los argumentos Fue ese Entonces vamos a emparejar esto Hagamos torneos más cortos Y miramos A ver Porque el otro argumento Fue Hagamos torneos cortos Y Asemejamos El campeonato A lo que pasa en Europa Para vender jugadores a Europa Yo me acuerdo de eso Para vender jugadores a Europa Entonces tenemos los mismos Calendarios de Europa Pero uno de los argumentos Era ese Era ese Y yo recuerdo Que jugábamos De domingo a domingo Y luego A eso le metimos Los miércoles Pero con esta explosión De televisión Y con esta Avaricia Que hay Ahora hay que jugar Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Porque el fútbol Como espectáculo Hay que exprimirlo Al máximo Y entre más partidos Tenga Más dinero Le ingresa a la televisión Y listo Entonces No nos quejemos Lo uno va Contra lo otro Así es líder Así es líder Es decir A ver Pues si partimos De ese principio Que es un negocio Pues tiene que haber partido Mijo Y es un negocio Donde los equipos Se benefician Pues Es que toda esa plata Esa cantidad de partidos Y la televisión Y todo Es plata para los equipos O no Si claro Y con eso Le pagan a los jugadores Entonces De que nos quejamos De que nos quejamos Ahora Pues todos juegan Los mismos partidos Y tienen los mismos inconvenientes Y Y tienen que jugar Dos veces a la semana O jugar a las 3 de la tarde O a las 6 de la tarde Que se yo Para todo es igual Por eso digo Que lo duro Lo duro Es que un equipo Y lo digo Con respeto Usted sabe que A mi me gusta hablar Con respeto Y lo digo Con mucho respeto Es tan duro Asimilar Que un equipo Como el Deportivo Pereira Haya salido campeón En Colombia De acuerdo Un equipo Que como lo he dicho Se mantiene más En los juzgados Que en el terreno Líder De juego Líder Y con una nómina Usted lo acaba de decir Juan Pablo Zuluaga Y lo que hace ahora Líder ya Es muy meritorio Lo del título Pero es que fue Un equipo campeón Que Al mes siguiente Debió cambiar Dieciocho jugadores Hermano Es que revisemos El Pereira Que queda campeón A ver cuántos Nos quedaron Allí en nómina No, no Se fueron dieciocho Fueron dieciocho viejos Y ahí está el equipo Los trascendentes Los importantes Del equipo El arquero Hermano Es el que gana El título Prácticamente Ahora está En nacional El goleador Leo Castro Está en millonarios Que no está Marcando goles En millonarios El otro goleador Está en junior Hermano Y así sigue Sucesivamente Entonces Tenían un berrío Que jugaba muy bien Se fue a junior Ahí está Por eso te dije Entonces Y no hay Eso es lo que me gusta De ese señor Restrepo Ah Lo mejor que a colero Ahora en la Copa Libertadores Lo eliminará Uno de esos equipos tuyos Un Un par de esos Que se yo Pero viejo Es que vos sabes Hermano Aquí casi Hay otro estallido social Cuando del Cali Se fueron Colorado Y Valencia Del equipo campeón A lo mejor Con razón Pero a este Le fueron dieciocho ¿Qué tal es Salido Dieciocho Jugadores nuevos Sí Por eso te digo Entonces Cuando uno mira eso Y ve que equipos Que tienen Tantas limitaciones En nómina Que tienen tantos Problemas económicos Te resultan campeones Uno tiene que preguntarse ¿Y los otros qué? Los que tienen nómina A los que les pagan bien A los que Lo tienen absolutamente todo ¿Qué? Y entonces Comenzamos a comparar Y a justificar Yo lo que no En lo que yo no entro Es en la justificación Comenzamos a justificar ¿Eh? Que porque millonario Hace tanto tiempo No sale campeón Ah no Que es que por esto Por esto Por esto Por esto Por esto Por eso lo dije Por la inversión Y ese gol Y ese gol que hace De media chalaca Lo metió No es una media chalaca Lejísima Hábleme de ese repechaje Hábleme de ese repechaje Sí Le toca a millonarios Con la católica El partido está 0-0 No con la católica No con la católica de Chile No con la católica de Ecuador Ya Ese equipo lo dirigió Hasta hace muy poco Santiago Escobar Me acuerdo Sí claro ¿Qué hubo de Santi? Hombre ¿Cómo seguiría? Lo dirigió ¿Ah? ¿Cómo seguiría Santi? ¿Ya bien? Hace rato que no lo siento Pero me imagino que está bien Hace rato que no hablo con él En serio Equipo tan querido ese hermano Sí De manera que le toca Hoy a millonarios Esperemos Esperemos que millonarios No tengan mayores afugías Descansó 8 días ¿no? Sí No Claro No tiene que ganarle Debe ganarle A la católica En Bogotá Por lo que nosotros Vimos de esa católica Jugando en el partido de ida A la católica Que no lo pudo ganar Sí Por eso Que quedó 0-0 allá 0-0 allá Es como anoche te digo Se ha repetido Lo de Ecuador Figura del Medellín Mosquera Marmolejo El arquero Mosquera Marmolejo Primer tiempo terminó 0-0 Por Mosquera Marmolejo Ah que pa' qué está Pa' eso Claro Pero que arquero ese Si le ha rendido a Medellín ¿No viste? Hombre Ese muchacho le ha rendido mucho El muchacho es Vallecaucano Claro Acá estuvo En América estuvo creo Sí Uy Pero es un arquero Con unos reflejos hermano No es un felino Es un gato Es un gato Es Mina Camacho Sí, sí, sí ¿Te acordás de Mina Camacho Hombre? De James James Ah James Mina Camacho Ah no, no, no Mentiras Estamos aquí equivocándonos El hombre es de Carepa Carepa Antioquia ¿no? Sí Yo estaba pensando Que era del Valle No, no, es de Carepa Estuvo por acá sí Tiene 31 ruedas Tengo una pelea de perros Acá afuera La cosa más impresionante ¿Viste? Oye ¿Cómo? Tengo una pelea de perros Acá afuera De Meter La cosa más impresionante No, por Dios Muy buen portero Andrés Mosquera Marmoleo Muy buen portero Tiene 31 ruedas encima No, está joven todavía Sí Para la posición de portero Sí Es como les ha dado Por meterle 1,85 Hermano A Dawson Dawson es un arquero De 1 metro con 78 Sí Anoche llamé A Farid Mondragón Estaba en transmisión De Will Le dije Farid No mide 1,85 Porque Eduardo Dóvil dijo Que 1,85 Y ahí mide 1 metro Con 78 No llega al metro 80 Con una gran agilidad O sí Ayer llegó Un par de bolas Caramba Llegó muy bien Pero pues Es un trato Tiene que ser muy exacto 1,85 No 1,78 Sí, claro 1,78 Y de 1,85 1,78 Por favor Por favor ¿Cómo? ¿Cómo? Con zapatos de plataforma Tal vez 7 centímetros En cualquier parte Se notan ¿De qué manera? Zapatos de plataforma ¿O no, Millán? Claro ¿Millán nunca te pusiste zapatos de plataforma? Las mujeres usan un tacón 7 Claro Llamas tacón 7 Ese tacón puntilla Que tiene 7 centímetros No, no Se lo dejó yo la cookie La cookie era que andaba aquí En suecos Yo no ¿Qué te reís, hombre? No, no, ¿qué te estoy viendo? Allí en Occidental Te estoy viendo De pantalón terlenca Botacampana Y zapato de plataforma ¿A la cookie? ¿A vos? No, no, no Estoy hablando de la cookie, hombre ¿Por qué te da miedo Meterte en el tema Si lo quiero tanto? Ay, hombre Ay, hombre Millán seleccionó Eduard Atuesta Atuesta El pelado que está jugando en Palmeiras Muy buen jugador Sí Aunque en Palmeiras No es que le haya ido muy bien Que digamos Eso por allá es duro Sí, no, no Pero bueno ¿Y cómo te parece Un problema complicado? Ligamento cruzado De rodilla derecha No, imagínate Seis, siete meses ahí De entradita, pues Pregunta para nuestro amigo El médico Ah Estamos como en una pandemia De ruptura De ligamento cruzado De la rodilla Son muchos ya Los que están lesionando así Sí, pero son lesiones ¿Qué tendrá que ver? Las canchas Los guayos ¿Qué? Son lesiones muy propias Del fútbol, ¿no? Es que, hermano En el fútbol Se ponen Se van poniendo de moda Es que en el fútbol Se ponen en juego Las extremidades inferiores Por esa razón, hermano En los equipos Prohíben a los jugadores Que lleguen en bicicleta En moto Que anden en moto Sin embargo Por allá apareció El Hechaquiro Una vez en bicicleta Ya llegó a Anucano Es prohibido Terminantemente, viejo Nada, nada Que tenga que ver Con las extremidades Porque con él Que ganan la vida Completamente Sí, claro Pero, no sé Es decir Últimamente he visto Mucha lesión Del ligamento cruzado Mucha Es muy delicada, ¿no? Y, claro que hoy en día Pues Eso lo recupera muy rápido Lo recuperan Sí, son por lo menos 6-7 meses Me acuerdo cuando Pero hace 30, 40 años Te acaba del fútbol Es inmediatamente Yo me acuerdo Cuando Chonto Herrera Sufrió eso No te sacaba del fútbol Le dijeron que no más Que se le acababa el fútbol Y Chonto se recuperó Y sabías Yo vuelvo Yo vuelvo A la de don A lo de don Pulpa Echamendi En paz descanse Que decía el Pulpa Cuando Pedro Sape con su hombro Pues Te acordás Que lo dañó Fernando Morena Sí Los prófimos Van a hacer operar Del hombro Y le dijo Pedro Coco que se abre Es coco que se pudre Eso lo dijo El Pulpa Echamendi Y sí Hoy en día Esos ligamentos Claro Hacen la reconstrucción Sacan de Intendón para el otro Y lo reemplazan Pero Yo creo que el jugador No queda 100% Aunque hay jugadores Que han jugado Con eso Y toda la vida Ronaldo Y el fenómeno Con ese problema El mismo Falcao Más adelante Estaremos con el médico Con ese tema A ver Porque para mí El jugador No queda Es decir Lo que es original Es original Olvídate de eso Lo que es original Es original Claro Ahí me voy a caso Ah que hay soluciones Pero quedan pues También Con trabajos Muy especiales Para fortalecimiento De cuadris Y no sé qué más Y tal y qué tal ¿Ves? Bueno don líder ¿Usted qué bueno Para despedir? Para algo bueno El único Que no ha despedido Es al politólogo Hombre Qué tal Bueno don marino Espero que esta noche Pues ¿No? Tengamos un buen Partido de fútbol Que las cosas Salgan bien Sí Quiere decir pues Que el equipo colombiano O sea millonarios Ay no con patas Sueltas mañana Ay no líder Te cuento Que a mí esto Me pone a parir ¿Oís? ¿Qué? Esta situación De esos equipos Colombianos internacionales Anoche parí Con ese medellín Te soy sincero Y ya de ahora Estoy pariendo Por millonarios Es que viejo Que nos saquen A nuestros grandes equipos En el repechaje En el repechaje En el repechaje de la copa Líder No, 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 no Menos mal pues Que ganó ese medellín Y ojalá esta noche Gane millonarios Es que hermano Con toda esta algarabía Con todo este bono Con gente que se mete A la cancha Con madrazos que van Y que vienen Con esas peleas En redes sociales Con gente dándose cuchillos Robándose banderas Atravesando buses En carretera Llevando serenatas Hermanos Y salen estos equipos Y eliminados En el repechaje De la copa ¿Todo eso? ¿Para eso mano? ¿Todo eso para eso? Si no No tiene sentido Bueno de Marino Esperemos que las cosas Salgan bien Bueno señor Mañana si Dios lo permite Seguramente aquí estaremos ¿No? Ah mañana es viernes Mañana es viernes Musical y deportivo señor Musical y deportivo Claro Ya lo saben ¿No? Viernes musical y deportivo Para que no lo vayan A pasar ahí a palo seco Ya No no Viernes musical y deportivo Saliste las frías Por lo menos las frías Muy bien Mañana de doce a una del día Frente a frente Como siempre A nombre de Super Astro El astro Que te hace millonario Bye bye Colombia y el mundo Los conocen Son experiencia Conocimiento y sabiduría Para mí la experiencia En todo es básica Es de peso Es absoluta Es determinante Ahora Si esa juventud Ese ímpetu Esa entrega del juvenil Lo acompaña De la experiencia De la veteranía Hermano Ahí tenemos otra cosa Uno no está en contra De la renovación No Uno no está en contra De que salgan nuevos jugadores Lo que pasa es que Las cosas hay que saberlas llevar En el Envigado Puedo jugar con 11 pelados Porque esa es la misión Del Envigado Formar jugadores para vender Desde Bogotá y Cali Rafael Villegas El líder Y Marino Millán Frente a frente Frente a frente Frente a frente Dos voces autorizadas Para hablar de lo que a usted Más le gusta Estamos sonando Frente a frente Frente a frente Gracias por ver el video.